Colega, buena tarde. Y fue hasta la carretera, una calle empedrada, la que utilizó Marichely Rivas, de 38 años, para abandonar el cuerpo sin vida de Yaris Jiménez, de 30 años, con quien, según las autoridades, mantenía una relación sentimental. Recordemos que ellas fueron reportadas como desaparecidas entre el 20 y 24 de abril. Y fue el día de ayer cuando Marichely se acercó a la zona policial de La Chorrera para confesar que había acabado con la vida de esta joven que deja en la orfandad a dos niños. Escuchemos parte de lo que señaló el fiscal superior de homicidios, Rafael Baloyes, referente al hallazgo de este cuerpo sin vida, que, según señaló hasta el momento, no se ha logrado localizar en su totalidad. Con el equipo multidisciplinario de la DIJ, la DNIP y también el Instituto de Medicina Legal nos hemos trasladado a este lugar a fin de realizar con el equipo de la sección de homicidio de Chorrera una diligencia de inspección a fin de determinar la ubicación de una víctima. Como ayer, definitivamente, una de estas personas, una dama, se acerca a la sección de Chorrera y establece que había cometido un delito y había matado a su pareja femenina. Nos trasladamos, desde el día de ayer estamos haciendo la búsqueda y hoy retornamos a la búsqueda en horas del día. Se ha logrado la ubicación de los restos ocios de esta persona. Definitivamente hay que hacer una prueba científica a fin de determinar científicamente la identidad. No obstante, por la referencia y la ubicación exacta que nos da la autora del hecho, nos da una probabilidad muy alta que se trata de la misma víctima. Fiscal, esta área es un poco lejana. ¿No descartan ustedes que haya participación de otras personas? Siempre, dentro de las hipótesis que nosotros desarrollamos para llegar a una teoría del caso, nos basamos siempre en la participación posiblemente de otros actores, cómplices, que hubiesen colaborado para perfeccionar el delito y también para encubrir. Nosotros vamos a continuar con las investigaciones ya, gracias a Dios, y es un hecho doloroso para la familia de esta víctima, que la hemos encontrado con restos ocios prácticamente. Y tenemos que seguir haciendo la búsqueda para encontrar los otros restos que hacen falta a fin de determinar fehacientemente la causa de la muerte, que evidentemente se establece un hecho traumático, pero también otras personas que hubiesen participado, colaborado en este hecho. ¿No se han encontrado los restos ocios en su totalidad de esta mujer? En este momento, como se trata de un área boscosa, selvática, y pasa una corriente de río también, y ha llovido mucho, prácticamente han pasado 20 días desde que se da la desaparición de esta víctima, de la joven Yari, hemos realizado la búsqueda, hemos encontrado cierta cantidad de restos ocios, no obstante, por las condiciones vamos a seguir continuando la búsqueda a fin de, con el antropólogo, poder recabar la mayor cantidad de estos restos y tenemos la esperanza que lo encontremos completo. ¿Se conoce el móvil de este hecho? Bueno, dentro de la referencia y las hipótesis que tenemos, definitivamente se trata de una relación sentimental que había entre las dos parejas y sucedió algún acontecimiento que se dio con un desenlace fatal. Fiscal, también para aprovechar que conversamos con usted, esta semana se había reportado la desaparición de dos hombres en el área de Cocle, ¿qué se conoce? También tenemos entendido que se ha logrado la ubicación de algunos restos en esa provincia. ¿Qué información maneja el Ministerio Público? Igualmente, la sección de omisión metropolitana, nosotros estamos llevando una investigación sobre acarreos que están realizando personas, ya anteriormente logramos la vinculación y la captura de un grupo importante de personas que estaban utilizando esta modalidad. No obstante, sabemos que el crimen organizado continúa ejecutando sus actos delictivos y hay dos personas desaparecidas aquí en Panamá que se dedicaron desde el día lunes a realizar un acarreo y se encontraron ayer un cuerpo en Capellanía de Natá y hoy otro cuerpo. Presumimos que se trata de estas personas, en el día de hoy vamos a conseguir trasladar a la familia a fin de determinar directamente si se tratan de estas dos personas y poder llevar ante los tribunales a las personas que tenemos una línea de investigación muy clara de quienes posiblemente cometieron este hecho. El sitio donde se encontró el cuerpo sin vida de Yaris Jiménez es un lugar inhóspito, ubicado en las Albinas de Caimitillo, en Panamá Norte. El acceso acá es un poco accidentado, tomando en cuenta adicional las inclemencias del tiempo. Las autoridades esperan llevar ante un juez de control de garantías a esta mujer para que enfrente una audiencia. Son los detalles para TVN Noticias, Jesús González Campos.